Sí, efectivamente estamos en ese momento realizando dos diligencias de allanamiento y registro domiciliario que tienen dos objetivos en esta ciudad. Esto es en el marco de una causa que tramita la Unidad Especializada en Delitos contra la Administración Pública Provincial a cargo del doctor Omar Rodríguez, entre leo, y de donde se nos encomendó hacer dos allanamientos, uno que tiene lugar en las oficinas de la Regional de Obras Públicas de la provincia y el domicilio particular del titular de estas oficinas. ¿En qué se busca? ¿Documentación concretamente? Sí, efectivamente lo que se está buscando en este momento es documentación y dispositivos informáticos de almacenamiento. ¿Por qué en este caso el domicilio particular del delegado? Eso es materia que tramita la causa, o sea, la intervención que se nos dio a nosotros es puntual y que tiene como objetivo allanar tanto la residencia del titular de la Regional como las oficinas. ¿Tiene que ver con lo que ha acontecido en la Escuela del Maitén esto? Sí, la causa que se investiga se encuentra enmarcada en esa situación. ¿El responsable de Obras Públicas, o sea, Edgardo Campos, está aquí en la oficina? Sí, se encuentra presente en este momento. Cuando arribamos al lugar, fuimos atendidos por él, el procedimiento se desarrolla con normalidad. ¿Y en la casa de él lo recibió algún familiar? Sí, sí, efectivamente, familiares de él. En las oficinas, digamos, el funcionamiento es normal, más allá del allanamiento, ¿se está cumpliendo con las tareas, digo, por parte del personal? Sí, sí, obviamente por cuestiones de seguridad y teniendo en cuenta los elementos que se buscan, tenemos controlado el edificio en el sentido de evitar que se retire documentación o algún dispositivo informático que tiene como objetivo la medida, pero después el resto de la tarea se desarrolla con normalidad. ¿Es todo en el área de oficina, no tiene que ver con el personal y demás, este comisario? En principio, el objetivo se remonta únicamente a la oficina de campos y allí se está trabajando. Obviamente, como todo procedimiento de este tipo, se invita al titular a que nos aporte la documentación que venimos a buscar y en ese orden vamos trabajando. ¿Adquirió la presencia de un abogado que lo asiste en este momento? Sí, se hizo presente el abogado del doctor Zapata, que está también asistiendo a campos. ¿Hay algún funcionario judicial acompañando también? No, sí se ha dado conocimiento por directiva del juzgado penal que autoriza la medida, se ha dado conocimiento a la oficina judicial de turno y al juzgado penal de turno por interno de ellos. ¿Habrá secuestro de soporte digital? Sí, probablemente sí, teniendo en cuenta los alcances de la medida, soporte digital, algún dispositivo informático y en ese orden es el procedimiento. ¿El allanamiento se hace de manera simultánea en este espacio y en la vivienda particular, comisario? Exactamente, teniendo en cuenta los alcances y el tipo de causa que se investiga, este tipo de procedimiento se desarrolla en forma simultánea. ¿Hubo algún tipo de planteo por parte de campos al momento de ingresar las autoridades a tomar conocimiento de la documentación y demás? No, 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 no hubo ningún tipo de problema por parte de campos ni de ningún integrante de la oficina. ¿Le manifestó si sigue vinculado a esta oficina pública porque había trascendido que había renunciado? No, 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 de todas formas el procedimiento se tiene que desarrollar, el objetivo es justamente las oficinas estas y puntualmente sobre campos, así que el procedimiento de todas formas se desarrolla sin perjuicio de que él haya anunciado algún tipo de renuncia.